El Instituto de Acceso a la Información Pública realizó su rendición de cuentas correspondiente al periodo 2017-2018. El informe señala que las alcaldías se mantienen como las más demandadas por no dar información a la ciudadanía. El comisionado René Cárcamo dijo que durante este periodo se ha facilitado el acceso a datos sobre el trabajo y el uso de recursos de las entidades públicas. Resaltó que tuvieron más de 47 mil requerimientos, tanto de personas nacionales como extranjeras. Nosotros hemos dicho que más que un cumplimiento que hagan las instituciones públicas respecto a la ley, es realmente un cumplimiento que hacen con el ciudadano y con la ciudadana. La unidad jurídica del Instituto señaló que la mayoría de casos abiertos han sido concluidos y varios han terminado en sanciones. Cada caso tendrá su particularidad, pero también establece el catálogo de montos de multas que definitivamente van a venir determinadas por la gravedad de la infracción. Sin embargo, las alcaldías encabezan la lista de instituciones que se niegan a dar información a la ciudadanía. Como 10 alcaldías, 10 de las que salieron más deficientes en su calificación, pero sí en términos generales son más, son mucho más. Durante la etapa de monitoreo que se realizó este año, han tenido un decrecimiento en la calificación de la gestión documental. Le siguen el Ministerio de Salud y el de Educación. Se mencionaba casos, por ejemplo, como FONAES, se hablaban otros casos como el Ministerio de Salud, se hablaban también de casos del Ministerio de Educación, los cuales siempre se ha dicho que el Instituto tendrá el acompañamiento. En el afán de mejorar el acceso a la información, también se capacitó a más de 4.000 hombres y mujeres. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.